Jesús, que ha venido a realizar su misión, la redención de los hombres, el perdón de los pecados, a mostrarnos a todos el rostro del Padre, como vemos no lo tiene fácil, porque como hemos estado escuchando estos días, los hombres tendemos a buscar nuestras seguridades en el control de las cosas, donde nos sentimos seguros, y Dios es una eterna novedad, una eterna sorpresa, siempre viene a sacarnos de la meta donde nosotros nos pensamos que hayamos llegado, y siempre nos empuja a más, a crecer en la confianza en Él, a crecer en el amor, y a vivir en más profundidad la relación con Él, que nuestra relación con Él no simplemente se asiente, como ya hemos visto estos días, en el cumplimiento de algunas realidades externas, sino que busque la profundidad, que esta ley de Dios no sea una especie de camisa de fuerza que llevamos desde dentro, sino una ley que está insertada en lo profundo de nuestro corazón, y que es vivida conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo viene a darles a estos hombres una nueva comprensión de la ley, también en este mandamiento del sábado, que es muy recurrente. Los fariseos de todos los mandamientos les preocupan más a aquellos que están relacionados directamente con Dios, y si recordáis cuando le dice al paralítico llevado por cuatro que escuchábamos la semana pasada, tus pecados te son perdonados, los fariseos se preguntan ¿Quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. La gente cuando ve que los discípulos de los fariseos ayunan y que los de Jesús no están ayunando y no entienden el porqué, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Dice Jesús, ya les arrebatarán al novio y ayunarán. Ayer los discípulos que iban recogiendo las espigas en sábado, hoy este encuentro de Jesús con el hombre de la mano paralizada. Toda la ley, todos los preceptos están supeditados a la caridad, que es la ley por antonomasia. La que está por encima de todo. Y fijaros, cuando Jesús hace este signo y restablece la mano del hombre, dolido por la dureza del corazón de los que estaban allí, decía el final del Evangelio de hoy, en cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Esto es muy curioso, porque los fariseos defendían la pureza máxima de la ley de Dios y del judaísmo. Y los herodianos eran partidarios de un reyezuelo que había sido puesto por los romanos, que ni siquiera era judío y que se había puesto como rey de los judíos. O sea, eran grupos sociales que en principio lo que se esperara es que estuvieran enfrentados. Pero frente a Jesús se confabulan para acabar con él. Y esto nos hace recordar lo que Jesús dice en otro momento en el Evangelio, y es que el reino de Dios sufre violencia. Que si realmente en tu vida quieres prepararte, quieres seguir al Señor, necesitas estar preparado para la prueba, preparado para vivir un combate espiritual, preparado para la batalla, preparado para una guerra, una guerra sin cuartel. Y dirá también Jesús, las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es muy importante que no olvidemos que nuestro camino a la santidad implica siempre una lucha, una batalla. Que dice San Pablo, en la Carta a los Efesios, que no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados y las potestades, contra los espíritus del mal que viven en el aire. Dice San Pablo. Que vivimos una batalla contra el maligno. Y necesitamos estar pertrechados, fortalecidos para esta batalla. Mirad, esta batalla en el Antiguo Testamento se ha visto siempre con las dificultades que el pueblo de Israel, que el pueblo de la Alianza, ha vivido respecto a sus enemigos, exteriores e interiores. La fidelidad del pueblo de Israel y la confianza en Dios siempre ha sido por esta prueba, porque siempre ha habido enemigos que han acechado lo que Dios les había regalado al pueblo. Ayer escuchábamos la elección del rey David y hoy hemos escuchado esta parte del pasaje, un poco recortado a trozos, para que no fuera excesivamente largo, de la victoria de David contra el filisteo Goliat. No hemos escuchado la introducción, el pueblo de Israel, el ejército de Israel está acampado, enfrente está el ejército de los filisteos, está un bloqueo a la guerra y entonces los filisteos sacan a su mejor guerrero, que para los israelitas les parecía un gigante. Y dicen, mirad, en vez de mermar los dos ejércitos y de que muera tanta gente, vamos a hacer una cosa. Nuestro mejor guerrero, vuestro mejor guerrero. Quien pierda, se someterá como esclavo al otro pueblo. Cuando sale Goliat, el pueblo de Israel, el ejército de Israel se echa a temblar. Pero allí está este muchacho, David, del que escuchábamos ayer, que desde que Samuel lo ungió, fue lleno del Espíritu Santo. Decía ayer, el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Y este muchacho que ha sido elegido por Dios para ser el pastor de Israel, le dice, yo voy. Y cuando se presenta delante del rey Saúl, le dice, yo voy a matar al filisteo. Le dice, pero tú, ¿dónde vas? Tú eres un muchacho, se ha estado pastoreando ovejas, este es un guerrero desde su infancia, desde su juventud. Pero, ¿dónde vas? No vas a poder. De hecho, Saúl, que es el rey de Israel, le pone a David su armadura. Y dice la Escritura que David no pudo dar ni un paso. No puedo ni con el peso de la armadura. Y se quita. Pero David ha tenido una experiencia y le dice esto, fijaros, muy importante para que nosotros podamos vivir esta batalla espiritual y vencer al maligno en nuestra vida y vencer al pecado. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de ese filisteo. David tiene experiencia de Dios en su vida, de que cuando él ha sido pastor y ha estado con su rebaño, ha tenido distintos momentos donde ha venido un animal y él, con las habilidades que ha tenido, con la onda, ha podido defenderse pidiendo el auxilio divino y proteger a su rebaño. Y ahora es el momento de la prueba donde no tiene que salvar al rebaño, sino al pueblo de Israel entero. Y su confianza no está puesta en su habilidad. Su confianza está puesta en la experiencia que ya ha tenido en su vida de otros momentos donde Dios lo ha salvado del peligro. Cuando vienen los grandes combates de nuestra vida, cuando experimentamos las grandes tentaciones, cuando vienen las grandes pruebas de la enfermedad, de la vejez, de las crisis en la vida, del escándalo, de la falta de fe, necesitamos recordar las misericordias del Señor, recordar en nuestra vida donde Dios ha acontecido, donde hemos podido ver la mano poderosa de Dios defendiéndonos, actuando, conduciéndonos. Porque son las garantías de nuestra fe. El Señor que me libró de las garras del león y del oso me librará también de ese filisteo. Y David se planta delante de este soldado y le dice, el soldado se echa a reír, le dice, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Aquel iba con lanza, espada, jabalina, escudo. Y David le dirá, ¿tú vienes a mí? Con escudo, lanza, espada y jabalina. Pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel. No vengo en mi nombre, no vengo en mis fuerzas. Cuando nosotros nos enfrentamos al combate espiritual, contando con nuestras fuerzas, con nuestra voluntad, con nuestra inteligencia, con nuestra bondad, con nuestras virtudes, la imagen es como la de David frente a Goliat, un soldado aguerrido gigante contra un muchacho con un palo. Es una imagen de una desproporción total. Si contamos solo con nuestras fuerzas, no hace falta ni que empecemos la lucha, ¿eh? La vamos a perder. Vamos a caer. No vamos a resistir. Pero si vamos en nombre del Señor de los ejércitos, sabiendo que el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo nos salva y que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo, desaparece el miedo porque aparece la fe. La experiencia es saber que soy un hijo amado de Dios, que el Señor está con nosotros y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dirá David después en el Salmo, si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla, si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Me parece ya todo el desenlace que hemos escuchado. Tú vienes a mí con una espada, lanza y jabalina. Yo voy a ti en nombre del Señor del Universo, Dios de los escuadrones de Israel, al que has insultado. El Señor te va a entregar en mis manos, te mataré, te arrancaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cadáver y los del ejército filisteo, las aves del cielo y toda la tierra se habrá que hay un Dios de Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni lanza, porque la guerra es del Señor y os va a entregar en nuestras manos. Dios nos salva con las fuerzas humanas. Mirad, tiene muchos detalles esto que le dice David a Goliat. Entre ellos le dice te arrancaré la cabeza. Goliat, como os decíamos, es el símbolo del maligno para nosotros en esta guerra que es contra Satanás, contra el gran dragón, contra el llamado diablo, el seductor del mundo entero. La serpiente antigua de la que Dios proclamó en el paraíso, pongo enemistad entre ti y la mujer, ella, su linaje, te pisará la cabeza cuando tú aceches su talón. Para matar a una serpiente es necesario cortarle la cabeza o aplastarle la cabeza, porque en el resto del cuerpo no tiene órganos vitales, puede seguir viviendo. Siempre representamos a la Virgen Inmaculada pisando la cabeza de la serpiente. Dice hoy David a Goliat como símbolo de todo el enemigo del hombre te mataré y te arrancaré la cabeza. Es una victoria total la que Jesucristo ha venido a hacer sobre el mal. Jesucristo, el pastor de nuestras almas que viene a vencer al mal no con recursos humanos, sino desde su humanidad con la fuerza de Dios. Pues bien, que el Señor nos conceda a nosotros poder vivir primero la conciencia de que estamos en medio de un combate y segundo la conciencia de que este combate no se vence simplemente con nuestras capacidades y recursos. Mirad, me gustaría terminar en torno a la espiritualidad de Medjugorje, este pueblo de Bosnia-Herzegovina donde la Virgen María se apareció y parece ser que se sigue apareciendo 50 años después y donde hay una cantidad de mensajes que estos videntes han recibido se ha condensado todo el mensaje de la Virgen como en 5 puntos que son conocidos como las 5 piedras de David contra Goliat. ¿Cuáles son las 5 piedras en tu lucha espiritual para vencer al maligno y en tu camino a la santidad? Primero, la oración de cada día. Sin la oración el cristiano está vendido a su propia suerte. Segundo, la lectura de la palabra de Dios diaria es la palabra del Espíritu, es donde conocemos a Cristo para poder amarlo. Oración, palabra, tercero, la Eucaristía en la celebración y en la adoración. Cada vez que realizamos la Eucaristía se actualiza la salvación de Cristo, la victoria de Cristo en la cruz sobre el mal, sobre el pecado, la redención de los hombres, la tuya, la mía y la de todos aquellos que no creen que reciben también esta fuente de gracia de la Eucaristía. Oración, lectura de la Biblia, Eucaristía, el ayuno, como una ayuda en el combate espiritual. Dos veces a la semana, los miércoles y los viernes a pan y agua, como hacían los primitivos cristianos ayunando los miércoles por la conversión de los pecadores y los viernes uniéndose al sacrificio de Cristo en la cruz. Y por último la confesión, al menos cada mes, para recibir la gracia, el perdón de los pecados, vivir en comunión con Dios, poder ser luz, testigos del amor de Dios en medio de este mundo. Pues estas cinco piedras que sean, igual que David cogió cinco piedras con su onda para luchar contra Goliat y vencerlo, que nosotros podamos ir armados con las armas de Dios, con las armas del Espíritu, para poder vencer al maligno en nuestra vida. Que así sea. Amén. 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 Amén.